Ahora les voy a revelar mi secreto para que los chicharrones queden deliciosos, crujientes de afuera y tiernos de adentro. ¡Ay, qué rico! Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestros chicharrones. Una cucharadita de sal, una cucharadita de baking soda o bicarbonato. Este es el corte que tengo. Hay personas que ya se lo venden en la carnicería el pedazo entero. Esta es panza de cerdo o hay personas que lo conocen como panceta. Pero yo le voy a hacer cuatro cortes que ahorita a continuación se los estaré mostrando. Vamos a cortar la carne de esta manera. Vamos a hacer unos pequeños cortes pero sin llegar hasta abajo. Quiero que quede la parte de arriba cortada pero la parte de abajo quiero que quede sin cortes. Miren, de esta manera los va a quedar la carne. Esto va a quedar delicioso, corazones. Siga la receta paso a paso y verá que le quedará igual. Una cucharadita de baking soda o bicarbonato y la cucharadita de sal. Pondremos a hervir el agua pero estaremos deshaciendo la sal y el bicarbonato antes de poner la carne. Ya está hirviendo el agua, vamos a estar poniendo la carne a hervir. Toda, toda con cuidado, no se vaya a salpicar corazón para que no se me vaya a quemar. Aquí la vamos a poner a ablandar un poco. Dejamos hervir la carne por 30 minutos hasta que ya no tenga sangre y que esté cocinada pero que no esté súper cocida. Vamos a dejarla enfriar acá, escurrir para luego poderla freír con manteca de cerdo. Se recuerdan que yo solamente utilicé sal porque yo solamente la sazono con sal, pero si usted quiere sazonarla con otros aderezos, usted puede ponerle lo que usted quiera corazón. Esto lo vamos a desechar, yo no lo ocupo. Acuérdense que el agua tiene bicarbonato, o sea, no sirve. Vamos a apurar el proceso para que escurra. Acá lo pusimos a que drenara un poco el agua, pero lo vamos a poner acá con toallitas absorbentes. Este es un consejo que le doy, no lo vayan a poner mojado en la manteca porque sí le va a brincar mucha grasa y eso lo puede quemar. Así que vamos a tratar la manera de ponerlo lo más seco posible. Aquí le vamos a dejar que se seque. Vamos a poner a calentar la manteca de cerdo. Aquí estamos derritiendo la manteca de cerdo. Ya que esté súper caliente, vamos a poner a freír los chicharrones. Este es el segundo paso. Ya está bien caliente la manteca. Vamos a dejarlo ir con cuidado para no quemarse. Lo vamos a estar friendo el chicharrón a término medio. No le dé toda la llama, corazón. Y si usted siente que está salpicando la manteca, entonces le vamos a tapar provisionalmente con lo que tenga, corazón, que le sirva. Así van quedando los chicharrones. ¡Ay, qué delicioso, corazones bellos! Si usted no está suscrito al canal, le pido de favor que se suscriba, corazón hermoso. Regáleme su like, comparta. Miren, qué rico. Me encanta el color que están quedando. Un color muy bonito. Así van quedando los chicharrones. Miren, qué deliciosos. Dejamos dorar por 20 minutos más las otras tres piezas. Estas ya están. Recuerde, corazón lindo, que la clave para que no brinque tiene que secar bien las piezas de carne para meterlas en la manteca. Ese color precioso se lo da el bicarbonato y queda doradito y crujiente de afuera y suavecito y jugoso de adentro. ¡Miren! ¡Miren! ¡Sabroso! Escuchen el sonidito. ¡Doradito! ¡Ay, qué rico! Vamos a partirlo para ver cómo quedó de adentro. Miren, qué sabroso. ¡Qué rico! Miren, qué sabroso. Quedó bien tierno, jugoso de adentro y doradito y crujiente de afuera. ¡Qué rico! ¡Qué sabroso chicharrón, corazones! Regáleme su like, suscríbase y muchas gracias por ver mi video. Bendiciones.